abre tu corazón todo el camino hacia mí. Abril 27, 2014. Yo había estado en el culto durante varias horas orando y adorando con el Espíritu Santo y Jesús, y yo sabía que estaba llegando el momento de recibir un mensaje. Jesús y yo estábamos bailando una canción de «Todo de mí por Cristo para las naciones», y Él me sostenía muy de cerca. Él dijo, «Jesús, Dios. Necesito todo de ti, Clare. Tú no estás completamente rendida a mí. Todavía hay resistencia de su parte. Oh, por favor recibe la totalidad de mí, por favor, no detengas mi amor, de nuevo. Por favor confía en mí». Y, yo sabía que tenía razón. Sentía una distancia, como que tú eres Dios y yo soy polvo. Pensaba, «Será mejor mantener mi distancia y mi perspectiva. Pero, usted está sufriendo por mí, al no recibir mi amor. Tiene en sus manos en la espalda porque sus ojos están puestos en ti misma y no en mí. Deja de pensar como los hombres. Recibe mis pensamientos, mi amor, mi entendimiento. Te he creado para que tú traigas mi alabanza y, ¿cómo puedo no responder por todo ese alto amor, cuando me alabas? Quiero ser tu compañero íntimo. Quiero que me cuentes sobre las pequeñas cosas incluso si te parecen tontas, que te perturban y las grandes cosas que están fuera de tu rango de entendimiento. Quiero una puerta completamente abierta a todo tu ser, sin reservas ni autopreocupación. ¿No ves? Estoy herido cuando no confías en mí, incluso con las pequeñas cosas que te parecen tontas. Usted está pensando, «Oh, él es Dios, estos son insignificancias, mejor no le hago perder su tiempo. Nada podría estar más lejos de la verdad. Pueden ser pequeñeces, pero están en su mente. Y, te amo, así que quiero ser parte de todo lo que pasa dentro de esa preciosa cabeza tuya. ¿Quieres decir que incluso una cabeza te estaruda? Incluso eso, porque yo entiendo mejor las cosas que piensas. Oh Señor, esto es extraño para mí. Yo te he aceptado sin condiciones, pero todavía hay esta pequeña pared que he construido. Es como una pared de la humanidad. Mi humanidad y su divinidad no parecen mezclarse, o al menos, esa es mi percepción. Si eso fuera cierto, ¿crees que me molestaría con el aterrizaje de una mariposa azul en su muñeca, en el parpadeo de sus alas con reflejos multicolores, para tu disfrute? ¿No ves cómo estoy involucrado íntimamente en tus pensamientos? Sí, lo hago, y eso es lo que me impactó la primera vez que me trajo a mi palacio en el cielo. Yo no podía creer los muchos detalles intrincados en el trabajo y en cada pulgada de ese palacio de cascadas, incluso hasta el silenciamiento de la enorme cantidad de agua que pasa a través de la habitación. ¿Son mis faltas que me hacen ser incrédula y ser totalmente abierta y libre para ti? Son tus defectos y temores. Y yo lo he dicho una vez antes, no hay tal cosa como la atracción carnal en el cielo, por lo que no tiene que tener miedo o preocupación de que usted caerá en eso, simplemente no es posible. Ya sabes que si hay algún indicio de que usted está siendo probado por un demonio, ciertamente, no viene de mí, ni será nunca de mi parte. ¿Lo sabes, no? Sí, señor, lo creo. Así que, ¿qué otra cosa es la causa de mi miedo que me impide ser libre en ti? Usted está todavía atrapada en su carencia y faltas. Impurezas como lo son para ti, yo las estoy quemando, todas ellas, con mi amor. Como usted recibe todo mi amor, esto te limpiará de dichos errores persistentes hasta que no haya ni siquiera un vestigio de ellos. Usted podría buscarlas, pero no las encontrará. Es por esto que es tan importante para usted el liberar todo su ser en mis manos y no retenerse nada. Esto es lo que estoy haciendo. ¿Puedes trabajar conmigo? ¿Lo harás, clare? Oh señor, sé que me estás ayudando. Sí, voy a hacer todo lo posible para no poner mi mente en mis defectos, y sí, en tu amor y tu gloria. Eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que estoy pidiendo. La entrega completa a mi amor. De esta manera, te libraré por completo de sus tendencias de ser controlado por la naturaleza terrenal. En simplemente ser quemado a distancia de un vapor. Usted lo ve, todos los hombres y mujeres anhelan el amor auténtico y hay tan poco de él en el mundo que empiezan a recurrir a fantasías para mayor comodidad. Se siente placer en la comida, la belleza y las relaciones. El problema es que ninguno de esas cosas pueden ofrecer lo que yo puedo dar. Los hombres han distorsionado tanto el amor que tengo por ti, que buscan placer en otras cosas, pero, todo es en vano. Nada puede traer ese cumplimiento final, y la frustración se basa en un alma que piensa que tener todo lo que quiera en la vida, va a llenar ese vacío. Pero, aunque lleguen a la cumbre de sus deseos, con todo lo que siempre han soñado hacer y tener, todavía se sienten tan vacíos por dentro. Es por eso que muchos de los ricos son tan infelices. Están encadenados por su estilo de vida y no son libres de volar conmigo. Su estilo de vida se convierte en su Dios, pero nunca se llena ese lugar vacío, por lo que se cubren de nuevo con más espectáculos, más cosas, más relaciones, hasta que llegan a un punto de desesperación y sienten que sus vidas son un fracaso total. Su razonamiento es, yo tengo todo, pero todavía no soy feliz. Ni lo serán, hasta que me reciban a mí. Por lo tanto, lo que estoy pidiendo de ti, mi amor, y a todos mis novias, es la entrega total, total confianza y dejar ir todo lo que eres a mi fiel y manos amorosas. Te amo tiernamente, por completo, hasta lo más profundo de sus almas. Así, que no tengas miedo de una cercanía a mí. Usted fue hecho para esto, es tu destino y tu casa. Renuncia a todo, a mis manos fieles, y entra en el reposo de tu Dios Todopoderoso. En este descanso, se encuentra el motivo de su creación. Sí, usted encontrará la paz y estará satisfecho, completo y esperanzado y nada de las cosas buenas te faltará. Así que, ven a mí, con toda tu forma de ser. Si usted ha estado jugando en el barro, ven a mí, te lavaré y te cubriré con sábanas limpias. Si has estado en su carne, todavía ven a mí y voy a restaurar lo que has perdido. Si usted está cansado de los bienes de la tierra, encadenado por el éxito entre los hombres, ven a mí, voy a cortar las cadenas y te liberaré para volar conmigo en los lugares celestiales. Te daré la perspectiva que necesitas, para ser quien quieres ser, no lo que los hombres dicen que eres. Si te han roto y rechazado en el amor, no tengas miedo que mi corazón tiene suficiente amor para los dos, y voy a sanar las heridas, frotando bálsamo curativo sobre ella hasta que se restaure, por completo. Serás llenado hasta el borde con el vino de nuestro amor. ¿No lo ves? He venido a completarte, tú y yo unidos, para sacarte del mundo, y elevarte en los lugares celestiales, para restaurar la justicia, la paz y la alegría en tu vida. Para devolverte tu inocencia, la infancia. Oh, nada es imposible para Dios. Tengo las respuestas que alguna vez has buscado. Tengo todo lo que siempre has querido. Venid a mí, pobre, ciego y desnudo. Dejas las riquezas, con los ojos abiertos a la belleza de la vida bebida en mí. No más caminar encorvado por el peso de sus pecados, pero sí con honor, y con humildad, por todo lo que eres en mí. Todo esto y más te lo voy a dar. Sólo te pido que pongas a un lado tus ropas sucias en un profundo arrepentimiento, abandonando tus formas del pasado y dar un paso adelante para ser bañado en mi sopo, y redimido por mi sangre. A caminar en mis pasos, para llegar a mis manos, al amor con mi corazón. Aquí es donde usted encontrará su descanso, su felicidad y alegría eterna, con mi gracia que fluye a través de ti como un río. Traer de beber al sediento, el amor a los marginados, la sabiduría de Dios a los tontos y desamparados. Por lo tanto, no temas a esta intimidad conmigo, mis novias. No tienes nada que perder más que aquello que se rechaza en ti mismo, y mucho que ganar, tanto ahora como en la eternidad. Te quiero, ven a mí. Ven a mí.